Los árboles se visten con tonos dorados, rojizos y naranjas, creando un espectáculo visual impresionante. Es un momento mágico para pasear por los parques, disfrutar de una taza de café caliente y contemplar la caída de las hojas. Finalmente, llegamos al invierno, una estación que nos envuelve en un manto blanco de nieve. Aunque las temperaturas bajen, el invierno nos ofrece la oportunidad de disfrutar de deportes como el esquí, el snowboard y las caminatas en la nieve. Además, es un momento perfecto para reunirnos alrededor de la chimenea y compartir momentos especiales con nuestros seres queridos. Y así, queridos televidentes, hemos recorrido las estaciones del año, cada una con su propia belleza y encanto. Cada cambio nos brinda la oportunidad de apreciar la diversidad y la magia de nuestro entorno natural. No olvidemos disfrutar y cuidar de nuestras estaciones del año. Esto ha sido todo por hoy en Notidato. Esperamos que hayan disfrutado de esta cápsula informativa sobre la belleza de las estaciones del año. Nos vemos en otra emisión de nuestro programa. Hasta luego, gente. Nombre de Dios, tierra del mestizaje y del buen mezcal, ubicado al suroeste en el estado de Durango, está aproximadamente a 40 minutos de la capital de Durango. Es un lugar dotado de hermosos paisajes, antiguas tradiciones, una larga lista de templos, edificaciones históricas y deliciosa gastronomía, famosa por las tradicionales gorditas rellenas de una variedad de guisos, mezcal, cerveza artesanal, vinos de fruta, dulces cristalizados, quesos, asaderos, nopales, chiles y conservas. Conoce el pueblo mágico de nombre de Dios. ¡Gracias! El pájaro pregunta con Quetzal Herrera, lunes y viernes, 7 de la tarde, por Canal 12. ¡Gracias! Quetzal Herrera, lunes y viernes, 7 de la tarde, por Canal 12. ¡Gracias! 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 Ya es jueves 4 de abril de este año 2024, hoy en el noticiero que genera opinión pública, agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre. Este ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias. El 10 de abril estamos muy contentos, va a ser una gran fecha para Durango. El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república, Jorge Álvarez Maínez, el abanderado fosfofosfo, dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano. Y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa. Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril. Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento. Las cabañas de la sierra prácticamente están llenas, pues si no al 100%, un 95%. El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total. Se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje. Mira, la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas. Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar, lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos. Así lo detalló Elisa Aro, secretaria de Turismo. No, no lo podemos replicar. No podemos tener esa barbarie. Hay un estado de derecho. Rechaza a Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine. Sin embargo, exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley. La Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N. y Osvaldo Alejandro N., señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine. Su situación legal se va a determinar en las próximas horas. La Fiscalía en el estado de Durango emitió un comunicado respecto al asesinato de Madeleine, esta niña de dos años. La Fiscalía informa que en la madrugada del 30 de marzo del 2024, la Fiscalía tomó conocimiento del reporte de ingreso al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, de esta niña de dos años, Madeleine misma, que fue trasladada en una ambulancia a dicho nosocomio y quien presentaba traumatismo cráneo encefálico por supuesta caída de la cama. Ingresando a terapia, al hacer la revisión necesaria en el área de terapia intensiva, a la menor se le detectó que presentaba lesiones que no eran coincidentes con una caída de esa naturaleza, perdiendo la vida el día 31 de marzo del 2024, determinándose como causa de la muerte tras batismo cráneo encefálico. Desde que se recibió el reporte del ingreso de la pequeñita, el agente del Ministerio Público de inmediato se abocó a la investigación de los hechos, al no resultar coincidente la versión de la madre con las lesiones presentadas. De una vez que se contó con los datos de prueba necesarios para solicitar la orden de aprehensión, se judicializó la carpeta de investigación. El día 3 de abril del 2024, el juez de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial obsequió la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue ejecutada, ingresando al Centro de Reinserción Social Nº 1, Osvaldo Alejandro N. y Sarai N. como presuntos responsables de la muerte de Medellín. Así, en el informe que da a conocer hoy la Fiscalía General del Estado, en este caso, el caso de Medellín, que fue un caso que le dábamos cuenta en días anteriores, primero del deceso de la menor y después de los hechos que acontecieron el día de ayer en la colonia Carlos Luna. Es hasta estos momentos, estas dos personas que vamos a ver otra vez en pantalla, los responsables, presuntos responsables, presuntos responsables de la muerte de Medellín. Medellín es Sarai N., su madre biológica, y Osvaldo Alejandro N. Ellos dos están detenidos, ellos dos en el transcurso de las horas podrían ser condenados o enjuiciados y encontrados culpables de la muerte de esta pequeñita de dos años que ha conmocionado a la sociedad duranguense. La Fiscalía lo dio a conocer el día de hoy y en el transcurso del noticiero le daré más detalles de lo que ha sido este hecho lamentable, muy lamentable, que se suscitó en Durango. Iniciamos el noticiero. Hoy se anunció que viene Jorge Álvarez Maínez, el fosfofosfo estará, bueno, el descendiente de los fosfofosfos estará en Durango el próximo 10 de abril, cuando inician las campañas electorales locales, la renovación del Congreso local, los diputados, los candidatos a diputados locales que estarán compitiendo por 15 curules, 15 curules que están en juego en la legislatura local. Y el fosfofosfo va a venir a la Universidad Autónoma de Durango. Él ha tenido una campaña así, medio distinta, quiere hacerlo distinto, porque ahora ha basado su campo de acción, su estrategia electoral en las universidades. Él quiere convencer el voto de los jóvenes, de los estudiantes. Hay que reconocer algo, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez han tenido esa estrategia que les ha funcionado, llegar a ese sector, a ese segmento de la población que son los jóvenes, y Álvarez Maínez, que ya no es joven, que ya no está tan joven, pues lo que busca es precisamente continuar con esa estrategia de Samuel García, que le ha arredituado, sobre todo en redes sociales, una participación importante. Vamos a ver si eso se traduce en el proceso electoral, porque hay gente que sí está convencida, sobre todo los jóvenes, de que el matrimonio de García Rodríguez, los fosfofosfo, gobernador de Nuevo León, y su esposa que busca ser alcaldesa de Monterrey, está la efectividad, o la encuentran la efectividad de las redes sociales, Álvarez Maínez recorre las universidades, sobre todo privadas, sobre todo privadas, no lo he visto en universidades públicas, no viene a una universidad pública, que puede ser la universidad cual es el estado de Durango, o al tecnológico de Durango, no, viene a una universidad privada, viene a una universidad privada, Jorge Álvarez Maínez, para convencer a los jóvenes, sobre todo de ese segmento, de ese sector, ¿por qué a las públicas no viene, o no visita, o no ha visitado todavía Jorge Álvarez Maínez? No sé, no sé por qué a las públicas, ¿qué tiene la universidad pública de la universidad privada? Son jóvenes a final de cuentas, los dos estudian, o los dos segmentos de jóvenes, pues unos tienen la posibilidad de estudiar en una universidad privada, muchos de ellos con mucho esfuerzo de sus padres, algunas becas que se otorgan por empresarios de la misma educación, y los otros estudian en la universidad pública, en la universidad pública, ¿por qué no a la universidad Juárez del estado de Durango, señor Maínez? Pregunta, porque luego se enojan los fosfosfos locales, que ya ve que son delicaditos, son delicaditos, se enojan y cuestionan y de pronto salen ahí con ciertos epítetos a quienes nos atrevemos a criticarlos, pero bueno, ¿por qué no a las públicas, Jorge? A ver, Martín Vivanco, ¿por qué no le programaste la visita a la universidad Juárez o en el tecnológico? ¿Por qué a un público cerrado, un público específico y no a una universidad pública? ¿Por qué no va Jorge Álvarez Maínez al CCH de la UJED, por ejemplo? ¿Qué pasaría si va al CCH de la UJED? ¿Por qué no va a la preparatoria nocturna de la UJED a la diurna? A la nocturna no, a la diurna. ¿Por qué no va al tecnológico? Aquí al tecnológico de Durango, ¿no? Pues porque sabemos perfectamente bien que la estrategia de Jorge Álvarez Maínez y de Mano Ciudadano es ir construyendo en base a públicos muy selectos, muy segmentados, una posibilidad de voto en las próximas elecciones del 2 de junio. Eso es lo que quiere Jorge, Jorge no se quiere arriesgar. Sabemos que su 3 o 2 o 4% no le va a alcanzar, no es una competencia, ahora sí que pareja en estos momentos, porque todas las encuestas le dan porcentajes muy bajos, 5%, 5%, 6%, 3%, en comparación con Xochitl Galvez y Clavio Achenbaum. Bueno, pues así juega Fosfo Fosfo, perdón, así juega Movimiento Ciudadano, un movimiento ciudadano, que en Durango está alicaído. Sí, la verdad es que Durango no figura. Se pensó que Jorge Salón del Palacio iba a darle un tanque de oxígeno o varios tanques de oxígeno a Montencio Ciudadano. No, no, la verdad no, no es lo mismo Jorge Salón del Palacio en el PAN que en MC. No es lo mismo. Se le apostó a que eso sería interesante, sobre todo quien dirige MC en Durango, Patricia Flores Elizondo, que además es la coordinadora de los temas de campaña, Martín Vivanco, pero no Jorge la realidad, bueno Martín Vivanco ni sabía que Jorge Salón iba a ir a MC, para empezar no le avisaron, ya es el dirigente del partido, pero bueno, vamos a esperar la presencia de Jorge Álvarez Váñez, esperemos tener la oportunidad de platicar con él, entrevistarlo, saber cuál es su visión del país, porque va a ser interesante después del debate, de las dos candidatas y el candidato Álvarez Váñez, pues Álvarez Váñez va a ser el primero que pise Durango después del debate, entonces va a ser muy interesante conocerlo, va a ser muy interesante platicar con él y sus impresiones acerca del debate del próximo 7 de abril, y la transmisión 20 horas la va a dar usted a apreciar a través de esta señal, a través de Canal 12, vamos a tener la transmisión del debate a partir de las 8 de la noche, 20 horas, y después tendremos el metadebate o el posdebate con Guillermo Ortega desde el financiero, así que el debate a las 8 de la noche y luego el posdebate con Guillermo Ortega a través de la señal del financiero, con la colaboración que vamos a hacer entre Canal 12 y el financiero, ahí está el anuncio, también le anuncio, también le comunico que el próximo lunes tendremos una transmisión especial con motivo del eclipse solar, desde las 11 de la mañana estaremos transmitiendo las fases del eclipse, estarán especialistas para que nos hablen un poquito acerca de este eclipse, de lo que representa este fenómeno astronómico importante, y que pues podrá ser visto en Durango, y que para Durango no habrá otra oportunidad hasta el año 2130, cuando podamos ver otra vez un fenómeno de esta naturaleza, para estas generaciones es importante apreciar el eclipse solar total, el lunes 11 de la mañana transmisión especial con motivo del eclipse, oiga vámonos con las redes sociales, a darle la bienvenida a las redes sociales, Canal 12 de GEO, estamos ahí en Canal 12 de GEO, transmitiendo en vivo, estamos en YouTube como Ever García Cuellar, mi canal Ever García Cuellar, y estamos también en la cuenta de X, arroba Ever guión bajo noti 12 y 9, y también tenemos el número del whatsapp, que es el 618-233-7191, donde recibimos todos sus comentarios, hay un sondeo, un sondeo que le dejo todos los días en la cuenta de X, ha observado usted turistas y visitantes o visitantes en estos días en la capital, el 73% dice que no ha observado turistas, el 27% dice que sí, la autoridad dice que sí están llegando muchos turistas, la verdad yo tampoco los he visto, pero a lo mejor porque yo me manejo por otros lados, no llego al centro tanto, no visito tanto el centro, el centro histórico, para llegar a mi trabajo utilizo las otras vías alternas, pero bueno, hay quien dice que estamos llenos de turistas, así de turistas, que un titipuchal de turistas, porque estuvo el festival revueltas en Semana Mayor, en Semana Santa y en la Semana de Pascua también, yo no los he visto, yo no los he visto, preséntenmelos, a ver, díganme, a ver Evermén, mira, aquí hay 10 personas que vienen, 3 de la Ciudad de México, 4 de Jalisco, otras tantas de Michoacán, no las he visto, perdón, no los he visto, me van a tratar de linchar, sobre todo en turismo, no he visto turistas en Durango, ahorita, sería interesante que me dijeran dónde y en qué puntos, después de la pausa, regresamos para seguir generando opinión pública, y causar bastante escozor, aunque algunas y algunos les siga molestando, y sobre todo generando, pues qué dolor de estómago, temas de gastritis, pensamiento rumiante, insomnio, zozobra, todas estas cosas que alacia a los políticos, les incomoda, les molesta cuando les señalan sus cosas, y les dices, están haciendo mal su trabajo, si no pueden, renuncien, vaya, así es el tema, y déjense de estar tomando meprasoles para el estómago, por todas las cosas que aquí se les dice y se les señala, ya regreso en un momento, ¡Arráncate México! ¡Arráncate México! Hoy en el noticiero que genera opinión pública, agradecen beneficiarias al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, por la tarjeta madre, ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias, El 10 de abril, el 10 de abril, estamos muy contentos, va a ser una gran fecha para Durango, El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango, el candidato a la presidencia de la república, Jorge Álvarez Maínez, el abanderado fosfofosfo, dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango, y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano, Y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa, Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados, para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril, Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días, y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento, Cabañas de la Sierra prácticamente están llenas, pues si no al 100%, el 95%, El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno, debido al eclipse solar total, se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo, y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje, Mira, la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja, es para cerca de 20 mil personas, Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar, lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos, así lo detalló Elisa Aro, secretaria de Turismo. No, no lo podemos replicar, no podemos tener esa barbarie, hay un estado de derecho. Rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano, en el caso de Madeleine, sin embargo, exige que no quede impune y se sancione a los culpables, conforme a la ley. La Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N. y Osvaldo Alejandro N., señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine. Su situación legal se va a determinar en las próximas horas. Ya es jueves 4 de abril de este año 2024, oyen el noticiero que genera opinión pública. Agradecen beneficiarias al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, por la tarjeta madre. Ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias. El 10 de abril estamos muy contentos, va a ser una gran fecha para Durango. El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república, Jorge Álvarez Maínez, el abanderado fosfofosfo, dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango. Y arranca... Bueno, vamos a la información el día de hoy. Me da gusto saludarle, qué bueno que nos acompaña. Estamos listos para darle detalle de todo lo que está sucediendo aquí en Durango en la víspera del eclipse, en la víspera también del debate presidencial que será el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche, que usted va a poder ver aquí por esta pantalla, por esta señal de Canal 12. Vámonos al tema del eclipse porque se ha disparado y de qué forma la venta de lentes especiales para poder apreciar con los filtros especiales el eclipse solar total, el eclipse que se va a poder apreciar desde aquí en Durango, en Durango, en Sinaloa, en Coahuila, un eclipse que no vamos a poder ver una vez más hasta el año 2130. Prácticamente no habrá la oportunidad de hacerlo, no nos va a alcanzar la vida para hacerlo ya varias generaciones, pero tenemos esta oportunidad que es realmente interesante y además será algo de lo que vamos a recordar. Como en el año de 1991, cuando se dio este eclipse, ¿ya habías nacido tú en el 91? ¿Ya? ¿Tenías qué? ¿Cuántos años? Dos años. Dos años, ¿no? ¿Te acuerdas, no? En 1991 se dio el eclipse solar total en la República Mexicana, se oscureció totalmente por tres, cuatro minutos. Dos años, como nos recordaba la nota de Eber García Hernández, donde citaba al maestro Jacobo Zabludowsky, quien todavía estaba al frente de los noticieros de Televisa. Y bueno, en aquella época se oscureció completamente el día, ¿sí? El mediodía. Y ahora vamos a repetir este mismo fenómeno. Pero por lo pronto, ¿cómo anda usted de lentes? ¿Ya compró sus lentes para ver el eclipse? A ver. Hola, buenas tardes. Soy Iliana Cifuentes. Estoy vendiendo ahorita lentes para ver el eclipse solar, ya que es un acontecimiento que va a pasar, que hace mucho tiempo no había pasado, y yo creo que no va a volver a pasar en mucho tiempo, que no nos va a volver a tocar a nadie verlos. Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse en Durango. Mira, yo los traje hace un mes aproximadamente, y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa. Todo el mundo ya, como siempre, dejamos todo para el último, pero ahorita aprovechen a comprarlos, porque la verdad se van a acabar. ¿El promedio del precio en cuánto se está vendiendo? Mira, individual está en 50 pesos, pero ya en mayoreo ya va bajando de 5 a 10, lo tengo en 45, y así va bajando sucesivamente, y por mayoreo, a partir de 100 lentes, te lo dejo en 22 cada lente. Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días. Mira, yo los traje hace un mes aproximadamente, y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa. Todo el mundo ya, como siempre, dejamos todo para el último, pero ahorita aprovechen a comprarlos, porque la verdad se van a acabar. ¿El promedio del precio en cuánto se está vendiendo? Mira, individual está en 50 pesos, pero ya en mayoreo ya va bajando de 5 a 10, lo tengo en 45, y así va bajando sucesivamente, y por mayoreo, a partir de 100 lentes, te lo dejo en 22 cada lente. Y esperas que se incrementen las compras, por aquellos que dejan todo para el último. Mira, es muy importante que tenga la certificación ISO, 123-2, en el cual fue ratificada en el 2015, ya que esto viene a las normas específicas para ver el eclipse solar, del cual no lo puedes ver más de tres minutos, porque si no puede haber un daño visual, y para los niños tiene que estar supervisado por un adulto. De acuerdo con las recomendaciones que han emitido, no se debe observar este fenómeno por más de tres minutos con estos lentes. Mira, los tengo ahí en Facebook, en Ladies, en Alas, o ahí tengo mi contacto, en el cual están mis redes sociales. ¿Están viendo compras también de extranjeros? Sí, me han pedido que los mande fuera también. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias, se informa Salvador Mercado Hurtado. Me hace un apunte mi querida Fernanda Sainz, que siempre está pendiente del noticiero, y dice Fernanda, Fernanda Cimental, no Fernanda Sainz, Fernanda Cimental, también Sainz está pendiente del noticiero. Mira, nos acordamos, Fer. Bueno, mi querida Fernanda Cimental me hace un apunte y dice que el eclipse de 1991 fue histórico porque su duración fue de seis minutos, seis minutos, que por eso radica la parte importante de la historia. Entonces, seis minutos, ahora será de cuatro y algo. Habrá lugares donde se pueda ver un poquito más, se pueda prolongar hasta cinco minutos, pero aquí va a ser de seis minutos algo de lo que nos dice mucho en el 91, lo que representó seis minutos, aquí serán cuatro y algo, tres, cincuenta y cinco, por ahí, según los expertos. Por eso, en el 91, 1991, fue un eclipse que, pues, quedó grabado en la historia. Gracias a Fer Cimental y saludos a Fer Sainz, que hace mucho que no la saludábamos. ¿Verdad, Fer? Sí, hace mucho. Bueno, gracias, Fer. Vámonos a otras cosas. Según el sector ecoturístico, el sector turístico, las cabañas, las cabañas están a toda su capacidad, al 95%, dice Mauricio Holguín, que el sector turístico está reportando un 95% de ocupación en las cabañas con motivo del eclipse. Sin embargo, hemos estado cercanos a gente en la sierra, en las cabañas de la sierra, prácticamente están llenas, pues, si no al 100%, un 95%, lugares como Mexiquillo, en los que hemos estado platicando con gente, con empresarios de la localidad, esperan hasta 9 mil visitantes para el fin de semana, mismos que se quedarán, algunos hasta el lunes por la tarde, y otros hasta el martes temprano. Se están preparando, hemos platicado con gente, restauranteros, con los mismos hoteleros o arrendatarios de cabañas. El sector ecoturístico del estado de Durango está prácticamente con reservaciones al 100% debido al eclipse solar total. En los que se están, pues, prácticamente preparando para un 20 a 1 de lo que se pide normalmente en cuestión de comidas, porque muchos de ellos van a llegar a acampar, entonces se va a generar una necesidad mucho mayor a la habitual. Esto va a generar una economía importante, sobre todo en estas entidades que tienen unas, pues, digamos, cabañas de manera importante, de manera creciente. Hemos estado visitando las cabañas a título personal. Hay muchas nuevas, hay muchas cabañas que ya ofrecen, pues, prácticamente son una casa que tienen comodidades que antes no se tenían en Durango y esto hace también que incremente el nivel de visitantes que vienen ahora. Se esperan más de 9000 visitantes en la zona turística de Mexiquillo y las cabañas tienen reservaciones cercanas al 95%. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Bueno, antes de pasar a la siguiente nota, ¿cuántos días faltan, mango, para el eclipse solar total? Ya nada más cuatro. Cuatro días. El 8 de abril usted podrá ver el eclipse solar total desde Nazas Durango donde se va a poder apreciar en todo su esplendor. Cuatro días, eclipse solar total desde Nazas Durango. Podremos apreciarlo, podemos verlo. Este eclipse que tendrá un avistamiento desde Nazas Durango y en donde, desde luego, también tendremos imágenes de Nazas en la transmisión que vamos a hacer especial del eclipse solar de este año 2024. Cambiamos de tema. El 10 de abril va a estar en Durango el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. El Fosfofosfo va a arrancar campaña con los candidatos a diputados locales. El próximo miércoles 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de México del partido Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez. El 10 de abril estamos muy contentos. Va a ser una gran fecha para Durango, para Movimiento Ciudadano. Viene Jorge Álvarez Maínez. Va a tener una agenda muy nutrida. Va a ir a la Universidad Autónoma de Durango. Vamos a estar ahí con una conferencia. Después vamos a hacer varios recorridos y después vamos a culminar con un evento aquí en la Salameda hasta las 5 y media de la tarde. El anuncio oficial de lo que será su gira de campaña en Durango lo hizo Martín Viván Colira, actual dirigente del partido Aranje en el Estado. Y además es un evento significativo porque va a ser después del debate que aprovecho. Hay que invitar a la ciudadanía, a todos, a todas, a que vean el debate este domingo que va a ser a las 8 de la noche y ahí van a ver de qué está hecho mi amigo, el candidato Jorge Álvarez Maínez. Ahí vamos a ver de qué están hechas también las demás candidatas y bueno, va a ser una visita que se va a dar en Marco Post el debate que va a ser muy importante. Dijo que Álvarez Maínez dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Meseo. Por supuesto y el caso más significativo ustedes lo recordarán en 1994 cuando ahí un candidato despuntó en contra del PRI y así en cada debate siempre se ha marcado una tendencia y es que el debate es significativo porque vemos de qué están hechos, vemos la sustancia, vemos el fondo cuáles son las propuestas y también cómo reaccionan ante un ambiente que no es controlado. Vamos a tener unos excelentes moderadores y espero que las preguntas realmente bueno, estoy seguro que las preguntas realmente van a ser de fondo y ojalá que el formato dé para que ellos se muestren ante la ciudadanía, ellos y ellas. Con la edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Bueno, el próximo el próximo lunes 8 de abril transmisión especial con motivo del eclipse solar total. Este lunes 8 de abril no te pierdas nuestra transmisión especial del eclipse total de sol en Canal 12. Únete a nosotros a partir de las 11 de la mañana y sumérgete en este espectáculo astronómico único. Nuestros especialistas te guiarán a través de cada fase mientras narran este fenómeno celestial. Además, te llevaremos enlaces en vivo desde puntos importantes de avistamiento para que no te pierdas ni un solo detalle. Prepárate para vivir una experiencia inolvidable este próximo lunes 8 de abril a partir de las 11 de la mañana por Canal 12. A las 11 de la mañana estaremos abriendo transmisión mi compañera Karina Ceniceros Martínez y un servidor además de especialistas en la materia que nos irán narrando dándonos detalles de este fenómeno astronómico importante que no se va a repetir hasta los próximos años 2130 imagínese usted. ¿Qué vamos a ver el lunes? Eber García Hernández. Empieza a salir un resplandor por el lado derecho. Sí, se alcanza a ver un puntito por ahí pero... Esto que estamos viendo no ocurrirá de nuevo sino hasta el 8 de abril del año 2024 para los habitantes de la República Mexicana. Así narroja Cobo Sabludowsky el gran eclipse de México aquel jueves 11 de julio de 1991. Desde entonces han ocurrido cuatro eclipses parciales que han sido visibles en algunas regiones del país. Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra proyectando su sombra en la superficie de nuestro planeta tal y como lo dijo Jacobo este próximo lunes 8 de abril México será testigo de otro fenómeno astronómico el cual se podrá apreciar en cinco estados del norte del país cuya máxima totalidad durará cuatro minutos con 28 segundos en el municipio de Nazas Durango. Los eclipses no son solo espectáculos que podemos presenciar sino también son objeto de estudio. Fue un eclipse que reveló la capa radiante del sol llamada corona que normalmente es demasiado tenue para ser visible frente al brillo cegador del sol. Un eclipse permitió descubrir un nuevo elemento químico en el interior del sol llamado helio en honor a helios el dios griego del sol. E incluso un eclipse aportó algunas de las primeras pruebas de algunas ideas descabelladas sobre el tiempo y el espacio como la teoría de la relatividad general ideada por Albert Einstein. Desde hace un año el gobierno del estado de Durango en conjunto con los gobiernos municipales y grupos de astronomía se prepararon para este día. Hay gente que nos dice que estamos exagerando en todo lo que estamos haciendo pero yo prefiero exagerar y que todo esté bien y que la gente que venga sobre todo turistas de otros países y nacionales se puedan ir de Durango con un buen sabor de boca porque después pues la idea es que puedan regresar ya como destino turístico entonces estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos prácticamente estamos ya unos días de recibir de comenzar a recibir sobre todo turismo internacional esperamos que sea a partir de este jueves que empiecen a llegar los grupos que tenemos bien identificados de Japón de Rusia de Alemania España Italia Argentina Brasil Estados Unidos Canadá dentro de estos grupos por supuesto comentar vienen astrónomos astrofísicos solares de la UNAM geólogos biólogos especialistas en instrumentación astronómica la dirección de misiones científicas de la NASA estará en Gómez Palacio es decir Durango será sede de este importante evento estamos trabajando en las cuestiones de los telescopios que vamos a utilizar los filtros que vamos a utilizar la logística junto con el Museo Pebe Leche y bueno lo que está a todo alrededor prácticamente desde las 8 y media 9 de la mañana ya vamos a estar listos nosotros para quienes traigan ya su telescopio quienes vengan a hacer también el avistamiento de forma indirecta que es como lo traen también cazadores de estrellas ya preparado y nosotros bueno pues estaremos listos también con los talleres que vamos a ofrecer a los visitantes sobre todo pues a los niños que seguramente van a venir aquí el eclipse solar entrará a Durango a las 10 de la mañana con 55 minutos a las 12 con 11 se apreciará la umbra lunar ahí se formarán a lo que los astrónomos conocen como el anillo de diamante y posteriormente las perlas de Bailey a las 12 con 12 minutos iniciará la totalidad en este punto se podrán observar las estrellas en Durango capital esta fase tendrá una duración de 3 minutos con 46 segundos otra de las sugerencias es observar el comportamiento de la flora y la fauna sobre todo las aves durante las fases esto viaja a velocidades de arriba de las mil millas por hora y conforme va avanzando por la curvatura de la tierra la velocidad aumenta porque aumenta la velocidad con la curvatura de la que se va alejando en la primera y en la tercera fase nosotros podemos apreciar primero como gradualmente la temperatura va a descender lo vamos a sentir por ejemplo las abejas las abejas tienen un sistema de orientación que se parece mucho a un GPS natural ellas sus coordenadas tienen que ver con el sol con donde está su panal y donde andan entonces así trangulan su posición cuando los pesca en el entorno a una abeja en la noche lo que hacen es que se van al piso se van al piso porque pierden su sistema de orientación bueno pues las abejas donde anden se van a ir al suelo un ratito en los tres cuatro o casi cuatro minutos y medio en las plantas hay unas plantas que de noche se cierran y de día se abren pues se van a cerrar el grupo cazadores de estrellas en conjunto con COSITEF ayudan a desmitificar algunas de las creencias vinculadas a este fenómeno digamos que el eclipse por sí solo no es peligroso es un fenómeno natural que sucede por los movimientos de la tierra de la luna y pues en sí no es peligroso para las personas únicamente hay que observarlo de manera segura entonces eso la cuestión de las mascotas de que va a pasar o sea las mascotas no son conscientes del eclipse sencillamente van a ver que se empieza a oscurecer un poco y van a hacer sus rituales como todos los días que se van a dormir nada más pero no afecta no hay más radiación el día del eclipse no es más peligroso ver el sol siempre es peligroso verlo directamente y por eso las medidas de protección pero no hay más radiación no van a dejar de pesar un kilo ni mucho menos hay muchísimos mitos al respecto y precisamente lo que nosotros tratamos de dar a conocer sobre todo verlo de manera segura y disfrutarlo porque en esos tres minutos cuarenta y seis que dura la totalidad aquí en Durango no se necesita absolutamente ningún tipo de protección y es algo que nos va a enchinar la piel la verdad otro es tradiciones mexicanas que dice que las embarazadas oye que si te pones un segurito no combatamos las tradiciones ponte cinco y ve y disfruta el evento algo también que es importante es que no necesitamos salir de casa para disfrutarlo este es un eclipse que nos visita en la casa ver un eclipse solar puede ser una experiencia inolvidable pero los expertos recomiendan prudencia mirar directamente al sol a través de un telescopio o prismáticos o incluso sin utilizar nada puede provocar daños en los ojos e incluso ceguera permanente hay distintas maneras para observar el eclipse de forma segura podemos observar por ejemplo a través de un colador con los que sacamos la sopa y ahí se van a ver los eclipses a través de las hojas de los árboles también se va a ver el eclipse con cajas oscuras que hay muchos tutoriales en youtube de cómo hacer una caja oscura por proyección con un espejo también en una pared espejo circular podemos proyectar cómo ve el eclipse en una pared sin ningún problema sin ningún peligro y otra vez los 3.46 hay que disfrutar lo que hay en el cielo se va a hacer prácticamente de noche vamos a tener estrellas en el cielo vamos a tener planetas posiblemente un cometa y vamos a tener una imagen muy particular porque vamos a tener un amanecer a 360 grados para donde voltees va a estar como amaneciendo en el momento de las fases parciales si hay que tener protección la protección hay desde muy sofisticados que cuestan arriba de 3 mil dólares 60 mil pesos aproximadamente a muy sencillos los anteojos que se están vendiendo con este propósito hay que tener seguridad y que están certificados debemos de tener el siguiente cuidado las películas con las que están hechas son de un material muy suave muy frágil si se cae solamente los pisos porcelanizados que son cristales con una talladita ya perdió la protección ya no estamos protegidos se recomienda no utilizar radiografías no usar lentes oscuros cristales de vidrio oscuros o vidrios ahumados negativos fotográficos y discos compactos ni disquets no usar además papel aluminio o agua como espejo de proyección durante las fases del eclipse solar los eclipses totales ocurren cada uno o dos años mientras que los eclipses parciales tienen una media de unas dos veces y media al año sin embargo dado que son visibles desde una región tan pequeña de la tierra cada vez la posibilidad de ver un eclipse total desde cualquier punto de esta es de menos de una vez en la vida el siguiente fenómeno ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052 sin embargo en Durango volverá a ocurrir hasta el 19 de diciembre de 2133 siendo este un eclipse anular con imágenes de Armando Núñez y Tony Vázquez informó para Canal 12 Eber García Hernández 2133 sí es pues ya prácticamente los que estamos ahorita los que vamos a vivirlo ahora no vamos a verlo en el año 2133 digo ni que fuéramos eternos o Matusalén el de la Biblia sí es complicado sí es complicado pero pero yo creo que es la gran oportunidad que tenemos de ver este eclipse solar total en Durango hay que hacerlo como recomiendan los expertos los lentes certificados hay una venta de lentes que se está realizando en el museo del bebe leche que además tiene una noble labor ahí para apoyar a los niños que quieran acudir al bebe leche y financiar sus visitas el bebe leche que estuvo abandonado y que cada vez que yo veía el bebe leche cuando pues por algo tenía que pasar por ahí o íbamos al bebe leche en el sexenio pasado daba lástima daba lástima ya lo están recuperando ya están más o menos recuperando el bebe leche pero pero sí daba lástima como un trabajo que hizo la señora Gaby López de Hernández en su momento al frente del DIF esposa de Ismael Hernández lo dejaron caer así lo abandonaron lo abandonaron prácticamente ahora ya está recuperándose Alfredo está metido Alfredo Andrade está metido en esto ojalá y pronto podamos ver el museo bebe leche como en sus mejores años Elisa Aro dice que hay 20 mil personas que se espera recibir a 20 mil personas en Durango para el eclipse solar lo que va a generar una derrama económica de 500 millones de pesos Elisa insiste que hay muchos visitantes en Durango yo no los he visto todos pero bueno Mira la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas estamos hablando de hoteles Airbnbs casas habitación que la gente ha rentado cuartos o casas completas y zonas de acampado que están habilitadas por parte del gobierno del estado adicionalmente estos centros ecoturísticos pues al tener grandes extensiones territoriales bueno pues tienen la oportunidad de albergar más gente en propiedades privadas es decir el mismo presidente de los centros de la red de centros ecoturísticos decía que el día 8 de abril tendrá 5 mil personas si es posible si pues si es posible lo que estamos nosotros haciendo como gobierno y es lo que nos ha pedido el gobernador Esteban Villegas es los puntos que tenemos oficiales como puntos de avistamiento dotarlos de pipas de agua potable baños portátiles y por supuesto todo fomentar todo este comercio local para que se dé esa derrama económica que estamos buscando está calculada de 500 millones de pesos empezamos a partir del día de hoy a recibir grupos de astrofotógrafos astrónomos y especialistas en diferentes temas SECOP ya terminó con la rehabilitación fue el compromiso se hicieron arreglos en carreteras de terracería algunos incluso eran tramos también federales que se tuvo ahí coordinación con la SICT el monto de inversión lo tiene la secretaria de obras públicas yo lo desconozco sin embargo si les puedo decir que al día de hoy los caminos que fueron detectados que tenían mayores necesidades de ser rehabilitados se encuentran ya al 100% para recibir a los visitantes Elisa María Aro Ruiz secretaria de turismo detalló que el gobierno del estado desplegará operativos en los municipios de avistamiento del fenómeno natural encabezados por los titulares de gabinete a fin de mantener la vigilancia Aro Ruiz afirma que se encuentran listos la realidad es que el estado ustedes saben que ahorita está catalogado como uno de los más seguros del país y adicional a eso pues se ha hecho un operativo ya a nivel estatal de tal manera que tenemos cubiertos todos los puntos no nada más por la policía estatal sino también guardia nacional todo el ángeles verdes ejército y además pues las policías municipales que se suman también Cabe mencionar que esta mañana la secretaría de turismo y la facultad de economía contaduría y administración de la UGED FECA firmaron un convenio de colaboración donde docentes del centro de idiomas participarán como traductores durante el gran eclipse solar Con la imagen y edición de Armando Oropesa informo para Canal 12 Eber García Hernández Pues yo le recuerdo que el próximo lunes estaremos en una transmisión especial con motivo del eclipse solar total lo vamos a hacer desde aquí desde nuestros estudios tendremos enlaces en vivo donde podrá apreciarse el eclipse solar total ¿Vámonos a la pausa? Sí, ¿verdad? Vamos a la pausa y regresamos Este lunes 8 de abril desde puntos importantes de avistamiento para que no te pierdas ni un solo detalle prepárate para vivir una experiencia inolvidable este próximo lunes 8 de abril a partir de las 11 de la mañana por Canal 12 Ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maynes el abanderado Fosfo Fosfo dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano Y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento Los tamaños de la sierra prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total Se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje Mira, la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos Así lo detalló Elisa Aros Secretaria de Turismo No, no lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho Rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley La Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine Su situación legal se va a determinar en las próximas horas Ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maínez el abanderado Fosfo Dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano Y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el Bueno vámonos a la parte política ¿Te parece Manuel Valdés? Porque ¿cuántos días faltan para el proceso electoral? Ya falta menos para el 2 de junio de este año 2024 donde habremos de elegir a presidentes de la república al presidente de la república o la presidenta de la república ¿Será presidente de la república? Seguramente no creo que Jorge Álvarez Maínez pueda hacer algo pronto Vamos a elegir a senadores de la república diputados federales y diputados locales en algunos casos nueve estados gobernadores y alcaldes Patricio Jiménez quien es candidata a diputada federal por el distrito 04 electoral federal está aquí con nosotros Pati ¿Cómo va la campaña? Pati ¿Cómo está? Bien ¿Y tú? Bien Ella es candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Durango PAN PRI PRD Así es aquí visitándolo invitándolo a que lea este maravilloso libro El mezcal de Durango y ahorita es muy ad hoc esta invitación que le hago a leer a ojear este libro Me lo haces para que lo ojee ya lo tengo ¿Ya lo tiene? Sí, sí, sí Ah bueno entonces yo se lo iba a regalar pero pues bueno me lo llevo No ya ahora sí que No, no sé que ya no se lo puedo regalar porque son tiempos de campaña No puedes No puedes Pero bueno pensé que no lo conocía No, fíjate que esta obra es muy interesante porque habla Ya la abrí Bueno, está bien Habla del mezcal y alguna vez platicando con algunos de los patrocinadores de esta obra me hablaban mucho de cómo pretenden hacer o cómo pretendían plasmar aquí el tema del mezcal que es una tradición en Durango y hay fotos muy interesantes Hay fotos muy interesantes y más que está Maestros mezcaleros El origen del mezcal del agave para el mezcal pues está aquí en el pueblo mágico de nombre de Dios Sí, sí, sí Que ahorita pues desafortunadamente Está muy bonito Está muy bonito con el tema de lo que es el eclipse donde se va a ver mucho mejor aquí en Durango que en otros estados que va a venir mucha gente pues debemos estar más preparados seguirnos preparando pero pues para eso hace falta recurso Así es Y el recurso lo tenemos que gestionar desde el Congreso Federal Por eso es una de las propuestas también mías ya propuestas ya personales aparte de las que vamos a apoyar junto con Social Galvez que es el tema de salud el tema de estancias infantiles Este turismo creo que es lo más importante Durango nos critican que porque no hay una industria como tal aquí de chimenea se pudiera decir o como se decía antes pero podemos detonar la industria del turismo que es mucho mejor creo esta industria que tenemos parajes muy bonitos tenemos el Mezcal tenemos Puente de Ojuela que también es un atractivo turístico para gente que viene incluso de otras partes del mundo e invitar también a los de Durango mucha gente que no conoce el Puente de Ojuela por ejemplo en Mapimí que vayan lo conozcan y así poderlo nosotros seguirlo promocionando la Secretaría de Turismo aquí del gobierno del estado ahorita ha estado pues con el tema de lo que es el eclipse están promocionando los municipios yo creo que es una parte muy importante que está haciendo el gobierno del estado los gobiernos municipales y para eso pues requerimos definitivamente traer más apoyo más fondos para estos temas y bueno el tema del Mezcal esa es parte de la propuesta o sea el tema del Mezcal hay otros estados obviamente pero está Oaxaca está Guerrero así es está Mezcal Zacatecas entonces aquí en Durango vamos a seguir detonando eso o sea hay Mezcal de Durango que se está exportando entonces tenemos que seguirlo apoyando yo creo que nosotros como próximamente como diputados federales es una obligación más que responsabilidad es una obligación de seguir trayendo esos fondos que se requieren para fortalecer el estado que nuestros gobernadores que nuestro gobernador Esteban Villegas es que los presidentes municipales de todos los municipios en Durango sigan fortaleciendo el estado de Durango Oye Pati esta parte de la promoción turística tú te has metido mucho en estos temas y recuerdo también mucho en tu calidad diputada local metida en el tema de la supercarretera Durango-Mazatlán una supercarretera muy mala muy descuidada no mala sino descuidada en mal estado y finalmente el gobierno federal dijo bueno pues Capufe con la pena pero ya quedó solo en una plática que hicieron con los empresarios tú estuviste allá ¿No te sientes engañada Patricia? Claro que sí por supuesto estuvimos en Capufe donde íbamos varios empresarios iba el diputado federal Carlos Maturino tu servidora iba Carlos Maturino iba del consejo coordinador empresarial de Coparmex iba Blanca iba Blanquita iba Raúl Montelongo iba Chava Chávez porque a ellos les pasó en la carretera Durango-Mazatlán donde los bajaron a Chava a Carlos al hermano le quitaron la camioneta pero los anduvieron paseando un buen rato en la carretera entonces que ya no sabían si iban a morir de un susto o de un accidente porque iban a alta velocidad así es entonces estuvimos en Capufe viendo el tema precisamente de cómo está en el estado de la carretera los baños que estaban en pésimas condiciones la carretera como tal en mal estado los túneles los túneles que estaban sin luz hicieron un acuerdo de ello de hecho ese día que estábamos ahí la directora de Capufe decía están en buen estado y nos enseñaba fotografías y nosotros les sacábamos las recientes obviamente no aceptaban no aceptaban en total quedaban de mandar gente a revisar otra vez cosa que no se hizo de ahí nos pasamos a lo que es la Guardia Nacional pues para ver el tema de seguridad acababan de matar en ese entonces una familia la mamá e hijo que iban a Guadalajara en la carretera Zacatecas un hecho muy desafortunado y con tanto coraje que le da a uno porque aún el encargado de la Guardia Nacional insistía en que no tenía ese dato no puede ser ¿verdad? eso te dijeron la Guardia Nacional nos dijeron a todos a todos estuvimos ahí así es y cuál es el tema este esta carretera de Durango Mazatlán que es súper carretera ni siquiera es autopista tiene los costos de peaje más altos que una autopista entonces que ese es regular también obviamente y eso le corresponde a lo federal pues es otra de las propuestas que nosotros tenemos que yo en lo personal haré llegando al Congreso Federal no puede ser posible que vayamos a Mazatlán inseguros por una carretera en mal estado en las condiciones y cara entonces es parte de lo que vamos a trabajar del Congreso Federal bien para Durango y en lo otro los fondos para fortalecer los pueblos mágicos entonces son dos propuestas que van muy de la mano obviamente y pues también decirle a la gente que confíe en nosotros que estamos haciendo las cosas bien que promuevan Durango y entre todos yo creo que Durango saldrá adelante tenemos que seguir defendiendo a Durango es uno de los estados que nos libramos de una inseguridad aquí apoyar al gobernador del estado Esteban Villegas que ha estado también yendo a México a recurrir a los fondos de lo que es para la seguridad de todo el estado y lo estamos viendo en los resultados no tenemos estos índices de inseguridad para nada vimos al día de antier que mataron a una candidata candidata en Celaya esto nos está dando en Durango tenemos que seguir apoyando al gobernador nosotros llegando al Congreso de la Unión rescatar esto y fortalecer a Durango es lo que nos importa a nosotros no hay industria de la otra pero hay industria turística que hay que apostarle a eso viene el debate viene el debate el domingo el domingo hay que estar atentos yo creo que esto yo lo vengo diciendo y se lo digo aquí esta campaña no se trata de candidatos no se trata de partidos se trata de la sociedad la sociedad tiene que entender que esto para poder cambiar México necesitamos salir a votar y obviamente votar por nosotros la encuesta donde habla de la posibilidad en la proyección que hacen de no alcanzar una mayoría en el Congreso es interesante tú vas al Congreso yo voy al Congreso así es si no se alcanza tampoco la mayoría que va a depender del debate también la respuesta que puede haber de Xochitl a los planteamientos que se van a hacer si así es lo siguen diciendo en la calle yo ahorita vengo del recorrido lo siguen diciendo en la calle el tema de lo que es la ineficiencia en el sector salud ese le cala mucho a la gente por el tema económico donde la gente tiene que invertir a veces lo que tiene para comer para tener el medicamento en una enfermedad crónica que tengas pero no porque yo he platicado con los de Morena los candidatos de Morena con tu adversario en el cuarto distrito y dice que ocho de cada diez casas que tocan dicen que están con Andrés Manuel López Obrador a lo mejor te estarán tocando esas ocho casas que realmente son morenistas a lo mejor las casas de sus familiares yo conozco familia de él que obviamente no votará por Morena familia de Primitivo que no va a votar por Morena bueno es que están viendo la situación en serio la situación es como que está pasando en México que está pasando en México donde se está perdiendo todo lo que se había construido en épocas tanto del PRI como el PAN aunque no nos guste muchas veces pero es una realidad el tema de lo que es los programas que existían que ya han eliminado y uno de ellos es insistir en el tema que me trae hoy que es el turismo o sea se le ha quitado todos los fondos los pueblos mágicos pues se supone que todavía hay un apoyo pero no se los dan entonces pues si no traemos industria pues hay que fortalecer lo que tenemos Durango es un estado muy bonito tiene unos parajes impresionantes hay que ir el lunes al amor los invito también a la laguna de Santiago y yo alguien me decía tú me decías de la laguna de Santiago y lo que es el molino ahí es el charco azul que está muy cerca el charco azul y la laguna y Canatlán y están las colonias menonitas que también es otro recorrido que se pudiera hacer turísticamente saber cómo vive una comunidad de menones que estamos aquí en Durango pero si nos hace también más fortalecer el tema turístico claro regresar a los pueblos mágicos sería una buena decisión eso sería una buena decisión y también seguir aquí en Durango seguirlo promocionando porque se requiere obviamente se requiere recurso económico para seguirlos fortaleciendo y eso es lo que vamos a hacer llegando al Congreso Federal muy bien pues tu pronóstico para el debate obviamente Xochitl no me queda la menor duda trae conocimiento sobre todos los temas ella lo ha venido demostrando desde antes de que iniciara la campaña hasta trae un trabajo no de ahorita no de campaña no de pre campaña entonces obviamente los invito también a ver el debate de Xochitl y seguir fortaleciendo Durango vamos a ayudar al señor gobernador para que siga el estado con unas buenas condiciones de seguridad te tengo que preguntarle ¿qué? el hijo de Xochitl ¿cómo manejó Xochitl a ver yo creo que ¿cómo manejó las redes? ¿cómo lo hicieron con un golpe muy bajo muy bajo obviamente es parte de la estrategia porque es un tema que no es de ahora es de años pasados del 2023 se lo dijo Juan Pablo Sánchez de hace un año creo Galvez que a lo mejor en ese entonces a lo mejor ni siquiera sabía que pudiera ir de candidata a Xochitl entonces yo creo que no tiene nada que ver yo creo que en un momento dado de la vida pues a veces se te pasa ahí el tema pero yo yo no le daría importancia a eso se te pasa el alcohol es su hijo su hijo en jóvenes pues o sea no estoy justificando obviamente pero la reacción de Beatriz Gutiérrez Müller es interesante también pero se disculpó en su momento si no se hubiera disculpado yo diría oye pues qué clase pero no podemos quitarle a Beatriz Gutiérrez Müller que de alguna manera siguiendo el timing político de las cosas dijo a ver no con los hijos no porque no hagan esto y bueno Xochitl le responde oye gracias Beatriz como madre te lo agradezco pero Beatriz Gutiérrez Müller ha sentido en carne propia también los ataques al hijo más chico que tiene con el presidente bueno el único que tiene con el presidente que es el único hijo exactamente si yo creo que ese tema así como fue o sea hemos tenido errores y bueno dijeras tú es pues mi error verdad pero en su momento el chavo este se disculpa en su momento entonces dijeras tú se está disculpando apenas bueno o sea sería ahí todavía pero no entonces yo creo que no pero bien por Beatriz Gutiérrez si definitivamente o sea te pones a eres consciente eres consciente de lo que está pasando y que a cualquiera nos puede pasar bueno a mí no porque no tengo hijos ah tú no tienes hijos no tienes hijos bueno pero tienes sobrinos eso sí eso sí entonces pues bueno este esperamos y en la guerra política negra todo se vale un sobrino de pati esto y esto o sea puede darse sí o sea aquí el tema malamente sí 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 malamente porque siempre va a salir lo negativo que yo en lo personal no le doy nunca le he dado prioridad a lo negativo hay más cosas buenas que malas hay habemos más personas buenas que malas desafortunadamente a veces pues se van por el pletito en el arroz bueno pues sí gracias pati los invito a votar 2 de junio ah sí por favor por favor 2 de junio pati jiménez gina gaby xochil y los próximos que vengan en la local a ver entonces por ti por gaby gina y gaby y xochil ya en la local por mí por todos mis amigos así es bueno por mí por todos mis amigos no y en la local ya veremos sí pero viene el primer distrito viene alejandro mojica alejandro mojica el segundo sujei sujei torres saludos a suja sí no la suja de la empresa de enfrente no sujei torres sujei torres buena mujer muy trabajadora también sujei torres muy buena mujer una política muy ya hecha también sí muy trabajadora también nos tocó estar juntas de diputados entonces sí bien vienen ellos en la próxima ya podrán hacer ellos su actividad de proselitista todavía la ley no se los permite tendría que ser hasta el 10 de abril y ahí están los candidatos así es muy bien pues bueno muchas gracias que te vaya muy bien muy amable mucha suerte entonces me llevo mi libro sí te llevas tu libro ya lo leí no lo leí ya lo vi pero sí ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maínez el abanderado Fosfo Fosfo dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento Las cabañas de la sierra prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total Se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje Mira, la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos Así lo detalló Elisa Aro Secretaria de Turismo No, no lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho Rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley La Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine Su situación legal se va a determinar en las próximas horas Ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Máinez el abanderado Fosfo Dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango El programa que está disfrutando es clasificación A La Cámara Nacional de Comercio dio a conocer su posicionamiento respecto al proceso electoral que está en marcha dijo la Canaco que está haciendo un llamado a los aspirantes a una conducta adecuada además habló del tema económico dijo la Cámara Nacional de Comercio que hay una tendencia a la baja de la economía debido al proceso electoral Entonces el problema es que estos estos pedimentos pues evidentemente generan un endeudamiento de muchos empresarios de muchas empresas que incluso hay empresas que pues que vienen y que invierten o depositan digamos su confianza en Durango pero todas estas facturas pues son cobrables a largo plazo no son a mediano ni a corto plazo La Cámara Nacional de Comercio afirma que se espera una tendencia a la baja en la economía en Durango debido al proceso electoral federal Cuando hay elecciones sobre todo a nivel federal Durango tiene una baja económica es algo que es natural que ya lo conocemos es un fenómeno que se da cíclicamente siempre en épocas electorales esta no es la excepción sabemos que este es un pues son meses complicados para la economía de Durango mucho a pesar de que se considera que hay mucho gasto por las elecciones evidentemente muchos de estos gastos de campaña se hacen pues bajo bajo pedimentos u órdenes de pedimento que no se pagan en el momento Mauricio Olguiner la vicepresidente nacional de Canacua afirma que la incertidumbre electoral frena las inversiones internacionales sabemos también y esto lo hemos platicado mucho las inversiones extranjeras también se frenan tanto por la elección del gobierno federal como también en este caso que se empatan con las elecciones a nivel bueno más bien en Estados Unidos muchos de los inversionistas a nivel local a nivel federal van a esperar a que estos dos sucesos se den porque evidentemente y lo hemos visto la política de Trump que ha señalado mucho a México en cuestión de inversiones evidentemente ha hablado del riesgo que esto pudiera tener con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias se informa Salvador Mercado Hurtado las beneficiarias de la tarjeta madre que se está entregando por parte del gobierno del estado que se entregó por parte del gobierno del estado afirman que es un ingreso que será para mejorar sus familias los beneficios de la tarjeta madre ya empezaron a llegar a las mujeres duranguenses las beneficiarias hacen extenso su agradecimiento al gobierno del estado que encabeza Esteban Villegas Villarreal ya que ahora tendrán un ingreso más para mejorar su economía y la de sus familias Pues está muy bien porque nos ayuda en algo es un apoyo muy bien pues está muy bien la verdad la primera vez que recibe uno algo pues sí nos va a servir de algo porque como yo trabajo en el tianguis y a veces saco y a veces no saco pues sí a mí sí me va a beneficiar mucho también está muy bien porque a veces uno tiene y a veces no y pues ya es algo ya es una ayuda muchas gracias a Esteban Villegas Pues muy bien y gracias a Dios que salimos en el programa y este pues muy bien porque es una ayuda para la economía porque está subiendo todo gas, agua y todo eso pero pues sí gracias a Dios nos tocó la ayuda nos tocó el programa pero ya con los descuentos que nos hagan pues ya nos va a rendir más nuestro dinero ya pues ya todo va a estar mejor pues muchas gracias por su apoyo y pues estamos confiando en él pues bien contenta para gastos de la casa gastos este para mi hijo y pues lo que vaya este saliendo ahí de gastos verdad mi papá pues él este es pensionado pero pues este pues no sea completa yo creo que a todos los que nos la dieron nos va a servir de algo verdad si está muy completa la tarjeta la verdad si pues que muchas gracias este por la tarjeta y pues por los beneficios que nos va a ayudar verdad porque si es muy caro y ahorita pues lo lo médico pues es muy caro entonces este a veces no tiene hay gente que en realidad no tiene la oportunidad de de atenderse porque pues es súper caro no no me lo esperaba yo llegaron y nos nos anotaron pero no pues la verdad yo no me lo esperaba hasta ya después que fueron y nos buscaron y pues sí sí fue fácil con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández vamos al obituario de Funerales Hernández la pausa y regresamos con más información no se vaya falleció la señora Mari Labrador se vela en Funerales Hernández Sanalco Sala Memorial falleció la señora Silvia Castillo Castillo se vela en Funerales Hernández Sala Selitus falleció la señora María Antonia Reyes Enríquez se vela en Funerales Hernández Sala Clásica falleció el señor Francisco Ricabar Martínez se vela en Funerales Hernández Sala Mododeo falleció la señora María Graciela García Mendoza se vela en Funerales Hernández Sala Fiden falleció la señora María Elena Lechuga Ortega se vela en Funerales Hernández Sala 2 falleció la señora María Laura Cepeda se vela en Funerales Hernández Sala A falleció el señor Andrés Iván Barreras Rosales se vela en Funerales Hernández Sala B falleció el señor Agustín Hernández Corona se vela en Funerales Hernández falleció la señora Cristina Elena Manzanares Medina se vela en Funerales Montelván Sala Fátima celebremos la vida Funerales Fernández ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maínez el abanderado Fosfofosfo dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento Las cabañas de la sierra prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total Se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje Mira, la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos Así lo detalló Elisa Aro Secretaria de Turismo No, no lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho Rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley La Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine Su situación legal se va a determinar en las próximas horas Ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maynes el abanderado Fosfo Fosfo dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano Y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento Los tamaños de la sierra prácticamente están llenas La diputada Marisol Carrillo diputada de la 69ª legislatura está pidiendo que no quede impune el caso de Madeleine esta niña de dos años que fue asesinada presuntamente por su madre biológica y su padrastro Entonces aquí la mamá omisa ante los cuidados con un tipejo que ni siquiera es el papá y que lo fuera pero el padrastro abusando de una niña de una niña de dos años ¿Merecen eso? Sí, sí lo merecen pero bueno hay un estado de derecho hay derechos humanos ojalá se pudran en la cárcel pero no podemos tener el pretexto tampoco como ciudadanía de ir a sacarlos ¿Por qué? porque se está haciendo justicia porque ya los agarraron porque están en un proceso porque van a estar encarcelados y no es pedimos toda la pena pedimos que se cumpla y estas condenas de índole sexual no tienen que ser de 10 años ya tienen que ser condenas de 50 años que se cumplan que si los malditos se portan bien o no se cumplan ni con una fianza se paga la vida y toda la desgracia de una familia y de una chiquita no se revive con nada La diputada de Morena Marisol Carrillo Quiroga rechazó el intento de linchamiento que se registró el pasado miércoles en la colonia Carlos Luna tal y como ocurrió la semana pasada en Taxco Guerrero tras el asesinato de Camila pero exige que se castigue severamente a los culpables No podemos duplicar la situación o sea no podemos hacer lo mismo que en Taxco Taxco está en una situación de violencia terrible esta señora pagó eso más todas las situaciones de violencia valga la redundancia que vive Taxco no nos lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho no nos va a quedar impune pero a ver no nos va a quedar impune que la fiscalía ya se encargó una de investigar el delito otra detenerlos ya para que haya un proceso un proceso penal entonces pues no veo por qué ir a sacar y hacer una justicia que ya se está promoviendo y que ya se va a hacer en Taxco ocurrió toda una serie de situaciones tan lamentables empezando por la justicia en donde la fiscalía se tardó cuantas horas en poderlos detener estando ahí cuando ya no habría ya la fragancia estaba entonces así es los pobladores como lo comento tienen muchísimo tiempo con una situación de violencia terrible y ahora sí que fue por esto y por todo lo demás pero en Durango a ver ya la fiscalía actuó se tiene a estos tipejos y esta tipeja desgraciada ya en un proceso penal entonces como por qué ir a sacar a la familia para hacer una justicia por propia mano con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández Julieta Hernández Camargo también afirma que no se puede establecer un parámetro similar o comparar el caso de Taxco con Durango porque ya hay detenidos acerca de esta de este asesinato que conmocionó la sociedad si hay mujeres en Durango la organización que encabeza Julieta Hernández Camargo rechaza que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine Quiero decir que una población que mata a sus niños y a sus niñas es una población que está en un claro proceso de descomposición social el año pasado hubo dos niñas asesinadas también fueron parte de los feminicidios del año pasado el caso de Madeleine pues es un caso que ha resonado y que ha provocado muchas protestas aunque según la información que se tiene de fiscalía ya están presos el padrastro y la mamá por la comisión del delito no solamente de feminicidio sino entiendo que también de abuso sexual pues es una situación terrible y lamentable y esperamos que se haga justicia del mismo modo Julieta Hernández Camargo presidenta de CIA y Mujeres en Durango condenó el intento de linchamiento que se registró el pasado miércoles en la colonia Carlos Luna pide esperar la sentencia y exige que haya sanciones fuertes a los culpables así es que no se les den las penas mínimas sino las máximas porque esta es una situación agravada agravada porque es una niña agravada porque es una mujer y agravada porque es por parte de las personas que deberían de cuidarla sé que hoy en la tarde va a haber un encendido de velas en la colonia Carlos Luna en honor de esta niña sé que la población está de la colonia está un poco exaltada por el tema pero bueno la certeza es que las personas involucradas ya están detenidas y bueno les esperan más de 40 años yo creo que pueden ser hasta 70 años los que se pueden hacer acreedores a toda su vida en la prisión por este terrible delito vivimos ya que aquí en Durango también se pueden dar casos como el que se dio en Taxco y la verdad es que el llamado es que no yo no coincido con la justicia por la propia mano se supone que vivimos en un estado de derecho que ya estamos civilizados y claro esto es consecuencia de la atención que no dan las autoridades a tiempo pero el llamado es que vamos a esperar y a exigir a la autoridad que haga justicia nunca la violencia servirá para combatir violencia con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández la fiscalía informó que el día 3 de abril el juez de control y enjuiciamiento del primer distrito obsequió la orden de aprehensión correspondiente para que ingresaran al centro de recensión social número 1 Osvaldo Alejandro N y Saray N como presuntos responsables de la muerte de la niña Madeline este es el informe que dio a conocer la fiscalía hace unos momentos y que le leía yo al inicio del noticiero desde que se recibió el reporte del ingreso de la niña la gente del ministerio público de inmediato se abocó a la investigación de estos hechos y al no resultar la coincidencia de la versión de la madre que dijo que se había caído y que por eso la llevaba al hospital por una caída en esta contradicción el juez determinó que estos dos individuos los que vamos a ver en full screen en pantalla completa Saray N y Osvaldo Alejandro N son los responsables ellos son los responsables o presuntos responsables mejor dicho porque hay que cuidar las formas de la ley hay que ser respetuosos de los términos incluso legales pero este señor es Osvaldo Alejandro N y Saray N quienes son los presuntos responsables de la muerte de Madeleine esta niña de dos años de edad ellos son los presuntos responsables están detenidos y de comprobarse de comprobarse que son los responsables de este asesinato estamos hablando de una condena bastante severa decía Julieta Hernández Camargo 30 40 años incluso llegar hasta 70 años pues es lo que se merecerían si son culpables porque hay que respetar los términos de la ley hay que respetar la presunción de inocencia por eso no los no podemos ya emitir un juicio y decir si son culpables son presuntos responsables porque así está la ley así está la ley es la ley y tenemos que ser respetuosos de la ley todo indica que puede haber una una condena una acción condenatoria contra estos dos individuos por su responsabilidad en la muerte en el asesinato de Madeleine este hecho que sin duda ha causado escozor ha causado impotencia entre la sociedad en este sector de la colonia Carlos Luna les seguiré informándose más detalles antes de que concluya el noticiero respecto a este caso vámonos a la pausa y regresamos 4 de abril de este año 2024 oyen el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias el 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango el próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maínez el abanderado fosfofosfo dará una conferencia en la universidad autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento las cabañas de la sierra prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% el sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total se esperan más de 9000 visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje mira la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos así lo detalló Elisa Aro secretaria de turismo no nos lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley la Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine su situación legal se va a determinar hoy se firmó un convenio con los notarios los notarios y el Instituto Nacional Electoral Araceli Frías vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral señaló que en estos momentos hay capacitación a los ciudadanos que van a participar como funcionarios de Casillas el próximo 2 de junio ya vamos muy avanzados ya tenemos la primera etapa de capacitación concluida garantizadas más del 100% de las personas que necesitamos para las casillas para cada casilla necesitamos 9 tenemos un promedio de 12 13 capacitados y ahora vamos a ir a la segunda insaculación esta se va a llevar a cabo el día 6 en los consejos distritales y ahí es donde ya vamos a asignar los cargos a todas y cada una de las personas que van a participar con nosotros recordemos que las personas que participan son por sorteos es de manera aleatoria se escogen porque ellos nacieron en el mes de marzo y fue el primer sorteo con el que el consejo general determinó seleccionarlos y ahora vamos a escoger a partir de la letra A ese es el segundo sorteo y vamos a asignar los cargos de presidente secretario o escrutador de acuerdo a la escolaridad si hubo buena participación si acepta la ciudadanía en participar si hemos tenido muy buena participación andamos más arriba de la media nacional desde hace más de una semana estamos completos y ahorita estamos en los cursos de capacitación para 772 personas que van a visitar ahora en esta segunda parte a todas y todos los funcionarios de mesa directiva de casilla les van a dar sus cursos y les van a hacer simulacros para que estén bien preparados para recibir los votos ¿qué faltaría entonces? ahorita nos falta el día 6 están todos invitados a los consejos distritales porque se va a hacer la segunda insaculación y ahorita los muchachos están recibiendo los cursos de capacitación para que a su vez acudan a los domicilios de las personas seleccionadas y les den su nombramiento también estamos con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana acordando la manera en donde vamos a instalar las casillas ya hay acuerdos también en los consejos distritales y una vez que ya están aprobados se están haciendo las medidas de accesibilidad para garantizar también que las personas que tengan algún problema motor o discapacidad puedan acudir tranquilamente a las urnas faltan algunos temas por ajustar por parte del INE Durango pero se puede informar que ya está prácticamente todo listo para poder vivir la jornada electoral del próximo 2 de junio resaltó la vocal ejecutiva Araceli Frías con imágenes y la edición de Antonio Vázquez les informa Roberto Silva Díaz vamos precisamente a la firma de este convenio entre el Instituto Nacional Electoral y los notarios esto para dar legalidad a las acciones del próximo 2 de junio a los notarios que juegan un papel importante en el proceso electoral el Instituto Nacional Electoral se tiene que acercar a todas las instituciones que tengan que tengan influencia con la población para que nos apoyen nosotros hemos recibido mucho apoyo por parte del Colegio de Notarios y recordemos que ellos darán fe de algunas acciones que se lleven a cabo el día de la jornada electoral es por ello que para formalizar estas acciones de comunicación de solidaridad de garantía de la legalidad es que estamos firmando este convenio pero le da más confianza a la gente que sabe que puede acudir a una instancia como el Colegio de Notarios que van a estar ellos activos el día de la jornada para que si desean acudir pedir el auxilio de ellos para que dé fe de algún acto lo pueden hacer todos los notarios del Estado de Durango estaremos trabajando en la próxima jornada electoral del 2 de junio para poder dar fe de algunos hechos que se pudieran registrar así lo declaró el presidente de los notarios Eduardo Gutiérrez vamos a estar atentos a cualquier solicitud de la ciudadanía en donde podamos intervenir como fedatarios públicos es una obligación que nos marca la ley pero también lo estamos haciendo a través del convenio con el instituto parte de este convenio también es para que nos demos algún tipo de plática entre el colegio y el instituto para ir asesorando y ir capacitando tanto al personal de las notarías como también otro tipo de ciudadanos pueden al momento de la instalación de la casilla si hay algún elemento en que podamos intervenir alguna autoridad electoral nos puede solicitar la intervención en el caso de que existan algún tipo de elementos fuera de lo normal en la jornada electoral también pueden solicitar la intervención para poder levantar un acta una fe de hechos en las últimas elecciones no hemos tenido intervención gracias a Dios hemos tenido una participación pasiva hemos estado atentos dispuestos con el horario que nos marca la ley y las notarías abiertas esta firma de convenio se llevó a cabo en las instalaciones del colegio de notarios teniendo además la presencia de funcionarios del INE con imágenes y la edición de Antonio Vázquez les informa Roberto Silva Díaz una pausa regresamos con más información no tenemos prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% el sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total se esperan más de 9000 visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje mira la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos así lo detalló Elisa Aro secretaria de turismo no nos lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley la fiscalía general en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine su situación legal se va a determinar en las próximas horas Ya es jueves 4 de abril de este año 2024 oyen el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maínez el abanderado Fosfo Fosfo dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano Y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento Los cabañas de la sierra prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total Se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje Mira, la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos Así lo detalló Elisa Aro secretaria de turismo No, no lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho Rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpados Bueno, vamos a más información Carlos Medina Carlos Medina el militante de Morena o no militante de Morena sino simpatizante de Morena o el amigo de Andrés Manuel López Obrador como él se califica como él mismo se autonombra dice que se pudiese girar ya una orden de aprehensión en cualquier momento para Oniel García Navarro por el delito de enriquecimiento ilícito esto tras negarle el amparo solicitó un amparo y le negaron el amparo así lo declaró Carlos Medina alemán Carlos Medina quien ha sido uno de los principales pues impulsores de una democracia en el interior de Morena pero también uno de los críticos más severos del movimiento de regeneración nacional o del obradorato en Durango la verdad es que Carlos ha sido de ser una piedra pequeña en el zapato para las dirigencias de Morena se ha convertido en una roca de dimensiones impresionantes para los morenos en Durango en términos jurídicos él se amparó a lo que tenía derecho ante la justicia federal para evitar ser detenido es decir él pedía que se cancelara la orden de aprehensión y también pedía que se le restituyeran sus derechos políticos electorales el juez de distrito el día de ayer en sendo comunicado le contesta en primer plano no le suspende la medida dictada del juez en cuanto a los derechos políticos o sea siguen vigentes no tiene derechos políticos ahorita ratifica lo que el juez aquí inicialmente dijo en cuanto a la orden de aprehensión no la elimina no la evita el juez sin embargo le da un plazo de tres días tres días para que él se presente de manera voluntaria a testificar ante el juez a comparecer ante el juez pero ahí también dice que en caso de que sea necesario el juez determinará la medida conducente si es liberado o si se va un rato o no pero como el delito es sumamente grave por el que está acusado pues seguramente el juez de la causa el juez noveno le va a dictar prisión preventiva de manera inmediata a ver no crean que estoy gustoso les soy sincero y lo digo con el corazón en la mano no estoy gustoso de lo que le está pasando a él ni a él ni a su familia o sea claro que no ¿por qué? porque no es lo que se le desea a nadie pero si hay que decir una cosa se le pidió muchas veces que ya dejara su ambición a un lado que se hiciera a un lado del partido que no le hiciera daño al partido y es lo que yo le sigo pidiendo a él y a Lulú García retírense a tiempo del partido retírense con lo que ya se llevaron retírense del partido de manera sana y de manera honesta no sigan siendo sinvergüenzas ese es el problema los va a hundir la ambición desmedida y eso la verdad es lo que da da pena entonces ¿le negaron el amparo? sí tiene tres días para presentarse sí hoy el consejo general habrá de informar el consejo general del YPC habrá de informar a los partidos quienes sí y quienes no cumplieron con los requisitos para otorgarles el registro correspondiente en el caso de O'Neill muy seguramente hoy el consejo general dirá a este personaje no les restituimos sus derechos y no puede ser candidato y ahí se le dirá al partido Morena por parte del consejo general que nombren a otra persona ahí va a entrar otro personaje que tampoco quisiéramos ver lo que va a ser seguramente Iván Gurrola o sea tampoco es un personaje que haga mucho por Morena que le convenga Morena pero bueno eso es otro tema pero de que se negó el amparo se negó el amparo no es perseguido político definitivamente no lo es es un perseguido por la justicia por lo que está denunciado ante estos hechos se destacó además que O'Neill García Navarro tiene suspendidos sus derechos políticos por lo que no podrá ser registrado ante la autoridad electoral para un cargo de elección popular con imágenes y la edición de Antonio Vázquez les informa Roberto Silva Díaz pues vaya crisis que tiene Morena aunque enfrenta Morena oye el presidente aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador que la federación apoyará a los candidatos que los va a proteger si así lo solicitan los gobiernos estatales o los partidos políticos ya demasiado tarde presidente pero bueno se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan y donde lo soliciten los partidos nosotros ayudaríamos apoyaríamos es nuestra responsabilidad nuestra obligación hacer proteger a candidatos y proteger a los ciudadanos en general lo importante es que sí se proteja a quien lo solicite lo necesite quien lo acepte también sí 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 se puede sí la vida es los más preciados y además es el principal de los derechos humanos el derecho a la vida entonces sí se puede esta mañana López Obrador reiteró su compromiso de involucrarse en la protección de candidatas y candidatos sí pero van a ver van a ver elecciones este con urbanidad política con respeto lo más importante con democracia y todos deseamos y en eso este coincidimos en que no haya agresiones que no haya violencia bueno le informo que ya han sido sentenciados a ver pon a este par de imbéciles por decirles de no tan tan fuerte el adjetivo a este par de chacales han sido sentenciados a 44 años 11 meses y 29 días luego del procedimiento abreviado por el delito de feminicidio Sarai Sarai N y Osvaldo Alejandro han sido sentenciados ya a 44 años por el delito de feminicidio cometido en contra de Madeleine hija de Sarai y que ahora ya en este juicio abreviado están siendo condenados fueron encontrados culpables los dos Sarai y Osvaldo este par de chacales finalmente van a estar purgando una condena de 44 años en el centro de reinserción social de esta ciudad de Durango es la información que le tengo en relación a estos hechos que han impactado en la sociedad duranguense que impactaron por el asesinato de esta niña de dos años de Madeleine en la ciudad de Durango cuando la madrugada del 30 de marzo del 2024 la fiscalía tomó conocimiento de este reporte de ingreso al hospital materno infantil de la niña Madeleine que fue trasladada en ambulancia al nosocomio y que presentaba traumatismo cranoencefálico por supuesta caída de la cama ingresando a terapia intensiva para su revisión sin embargo se detectó que presentaba otro tipo de lesiones que no eran las de la versión de quien la lleva al hospital no se trataba de una caída y además las laceraciones las lesiones que lamentablemente le infligieron pues le cortaron la existencia el 31 de marzo la causa de la muerte fue desde luego el traumatismo cranoencefálico que finalmente acabó con la vida de la pequeña de dos años de edad Madeleine y este par de chacales han sido sentenciados a 44 años 44 años para que purguen esta condena luego de estos hechos que repito conmocionaron a la sociedad duranguense 44 años 11 meses 29 días es la información que le tengo al respecto voy a una pausa regresamos con más información no tenemos la vida comprada es momento de proteger a tu familia en Funerales Hernández valoramos el esfuerzo que haces por los tuyos adquiere con nosotros un plan previsor y vive la tranquilidad y respaldo que brinda la cadena funeraria líder en México a un precio económico las mejores instalaciones de la ciudad en Funerales Hernández celebremos la vida en Star TV tenemos lo mejor de los azules comunicable TUDN bandamax distrito comedia y fox sport también lo mejor de los rojos conexa cine latino la mejor y claro sports somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes ya es tiempo date cuenta compara además te damos suscripción cero pesos que esperas contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com súmate a la ola amarilla de Star TV hola te tengo una noticia a ver cuéntame durante las campañas electorales se garantiza que las mujeres compitan en igualdad de condiciones y cómo se logra eso el INE y los organismos públicos locales verifican que los partidos políticos destinen al menos la mitad de su tiempo en radio y televisión a sus candidatas entra a pauta guión paritaria punto INE punto MX y consulta los resultados en estas elecciones mi decisión es importante INE no importa si cumpliste 18-58 tampoco si vives dentro o fuera del país somos y pensamos diferente pero nuestro voto tiene el mismo valor este 2 de junio tu decisión es importante si quieres que tu voz se escuche si quieres vivir en un país mejor si quieres elecciones libres transparentes y confiables participa porque tu decisión es importante INE porque las cosas están que arden con los famosos comentamos lo más relevante del mundo de la farándula los temas tendencia del espectáculo aquí en Zona de Famosos acompáñanos todos los sábados 3 de la tarde por Canal 12 Zona de Famosos Quédese no se vaya estamos al aire Dinamarca ayer para Ubaldo para empezar a ver todo porque no se hace una y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine su situación legal se va a determinar en las próximas horas ya es jueves 4 de abril de este año 2024 oyen el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias el 10 de abril la discusión el análisis la polémica y la información eso es foro foro de Canal 12 que desde hace más de 30 años está al aire gracias a usted acompáñeme todos los sábados en punto de las 8.30 de la mañana en foro de Canal 12 el espacio en donde usted tiene una participación muy importante esta es Tercera Llamada acompáñanos a conocer todo sobre el mundo de la danza música literatura pintura teatro y el séptimo arte grandes exponentes de la cultura y el arte estarán presentes en nuestro escenario todos los martes en punto de las 5 de la tarde por Canal 12 este lunes 8 de abril no te pierdas nuestra transmisión especial del eclipse total de sol en Canal 12 únete a nosotros a partir de las 11 de la mañana y sumérgete en este espectáculo astronómico único nuestros especialistas te guiarán a través de cada fase mientras narran este fenómeno celestial además te llevaremos enlaces en vivo desde puntos importantes de avistamiento para que no te pierdas ni un solo detalle prepárate para vivir una experiencia inolvidable este próximo lunes 8 de abril a partir de las 11 de la mañana por Canal 12 el programa que está disfrutando es clasificación A está aquí con nosotros la señora Patricia Nava presidenta de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Auditiva Asociación Civil en Durango Apadac y nos acompaña también María Francisca Salazar Tesorera de Apadac ¿por qué están aquí hoy tanto Pati como la señora Francisca? bueno porque pues están están de fiesta están cumpliendo ¿cuántos años de Apadac? 25 años doña Pati 25 años ya licenciada ya son muchos de la fundación de la asociación a la cual usted ha sido este una persona que siempre ha estado en nuestros proyectos que hemos realizado sí me da mucho gusto tenerte aquí señora Pati y la doña Francisca a ver platícame qué va a haber de actividades ahora con esta asociación de de estos 25 años de la asociación de padres de familia con personas con discapacidad auditiva bueno Apadac cumple 25 años de fundación esta asociación nació en los patios del CRE Durango con el apoyo ahí nació hace 25 años hace 25 años muy bien y pues quiero mandar un saludo un abrazo hasta el cielo al doctor Corral que fue también una parte muy importante para que esta asociación se completara Humberto Corral Aragón era un era un especialista en comunicación humana y fonetría tiene razón sí 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 lo recuerdo mi primer médico que vio a mi hija y pues de ahí nació el interés de poder hacer algo para lograr sacar adelante a nuestros chicos entonces Apadac se constituye el 25 de marzo y es por eso que ahora bueno pues vamos a hacer un bueno ya pasó el 25 de marzo sí 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 pero como se vino la semana santa y luego viene lo del eclipse dijimos bueno vamos a darles espacio a todos esos eventos que hay y nosotros celebramos el 18 de abril el ciclo de conferencias donde médicos y especialistas en esta área como nombrar a la doctora Ron la doctora Erika Vargas un maestro especialista en educación especial porque bueno esa ha sido la parte que Apadac ha apoyado a nuestra comunidad en el área de educación y salud son las vertientes que nosotros apoyamos y pues esta conferencia está dirigida a especialistas alumnos de las diferentes carreras que son afines a este tema tú platícame Pati digo doctora no pero Pati señora Pati ¿cómo empezaste con esto Pati? porque empezaste primero con una niña que ahora es licenciada en terapia de la comunicación Ana que estuvo aquí con el lenguaje de señas ¿te acuerdas? pues era su Ana Anita sí ella estuvo a cuadro por aquí estuvo a cuadro y ¿qué ha pasado con esto? pero ¿cómo fue que surgió lo de Apadac? bueno le soy sincera más o menos hace ya 27 años fue cuando empezamos nosotros a visitar las instituciones que apoyan este tipo de necesidades y yo llegando al CRE conocí al doctor Corral porque él era el que manejaba el tema de aparatos auditivos terapia de lenguaje y este él nos decía pues como igual mi compañera ella tiene dos chicas sordas y un chico que es hipoacúsico son triates sí bueno ahorita ella platicará su experiencia pero yo pues ya ve que yo soy de Canatlán orgullosamente de Canatlán y yo me vine me vine aquí a Durango y fue cuando empezamos a buscar el apoyo llegamos al CRE y empezamos a conocer una hija sorda en ese tiempo tenía 6 años 7 años Ana y ahora pues gracias a todo el trabajo que se hizo es un proyecto desde primaria hasta ahora la universidad que gracias al rector y a los maestros que nos ayudaron a este tema pues nuestros chicos ya concluyeron la licenciatura tenemos alrededor de 18 licenciados en terapia comunicación humana dos psicólogos y chicos en educación física y otros en artes visuales entonces ha sido un trabajo muy difícil y es sencillo quiero decirle que esos 25 años no son nada más poner el número y festejar con un pastel y eso sino que hemos tenido nuestras altas nuestras bajas pero mucha gente como usted que ha creído en nosotros y que hemos estado caminando siempre de la mano sobre todo por los padres de familia que también han confiado en nosotros a ver doña Francisca algo que quiera comentar al respecto bueno pues yo también al igual que la señora Patti soy fundadora desde que empezó la asociación hace 25 años también yo tengo mis dos hijas que tienen sordas las dos ahorita ya ya tienen 29 años ellas nada más concluyeron el bachillerato no quisieron continuar la universidad se les hizo muy difícil más que nada por la empatía de los maestros y yo en ese momento yo lo entendí y las apoyé por eso le dije pues nada más su bachillerato ellas ya se casaron son madres de familia las dos y están muy bien gracias a Dios yo continúo en la asociación apoyando a la señora Patti con las nuevas generaciones de niños apoyando a las nuevas mamás porque en ese entonces era mucho más difícil que ahora ahora sí tenemos más campo por así decir en ese entonces no había muchas puertas cerradas y ahora pues también gracias a la asociación y a toda la relación que tiene la señora Patti con la universidad y todo eso es que se ha abierto más campo más posibilidades para ellos tanto laboral también porque antes también que los podía uno acomodar laboralmente hablando era muy difícil imposible no ¿verdad? hizo uno difícil pero ahora ya ya hay más oportunidades para ellos ellos se desenvuelven muy bien porque únicamente su discapacidad es no escuchar no tienen otro tipo de discapacidad entonces ellos sí pueden son hombres y mujeres que sí pueden salir adelante bueno pues ahí está los 25 años de APADAC la asociación de padres de personas con discapacidad adoptiva en Durango asociación civil con actividades que inician el 18 de abril sí es un solo día de conferencias es un solo día de conferencias es un solo día desde las 18 desde las 9 de la mañana bueno 8 de la mañana registro la inauguración a las 9.30 detección de problemas auditivos en niños y adultos con la doctora Ana Isabel Ron Martínez especialista en audiología especialista en otorrinolaringología y bueno también en foniatría y luego a las 10.45 la doctora Erika Vargas Betancur tendrá una participación importante a las 12 del mediodía habrá un receso 12.30 la inclusión de la educación a través de José de Jesús Pérez Hernández y luego 13.45 la intervención en comunicación humana para pacientes con pérdida auditiva de la licenciada en terapia de la comunicación humana Ana Patricia Barrera Nava José Ángel Galindo de la Rosa Karina Yasmín Lerma Morales y José Eleodoro Herrera Saucedo todos licenciados en terapia de la comunicación es una mesa de debate donde ellos pueden explicar cada uno tiene una pérdida auditiva diferente esto será en el auditorio universitario en el auditorio universitario gracias al rector que siempre nos ha apoyado también al difestatal licenciada Marisol que ahorita es temporada de campaña pero siempre ha estado también de nuestro lado y era por ahí alguien a inaugurar nuestro evento pero más que nada nos interesa que la gente niños adultos mayores conozcan este tema de cómo detectar y cómo atender posteriormente 18 de abril desde las 8 de la mañana se registra y viene una página bueno viene el link donde se pueden registrar esperamos muchos estudiantes de las ¿tienen algún costo? no es completamente gratuito todo es completamente gratuito es un evento gratuito y pues yo pasaré mi teléfono por ahí tenemos otro teléfono 618-196-4178 pasa el suyo 618-133-0937 para que se pueden inscribir para que se pueden inscribir hacerlo previo para nosotros y habrá una constancia de asistencia muy bien vía digital se las mandaríamos después a todos los asistentes perfecto pues enhorabuena gracias gracias licenciado por tu apoyo por tu labor sí muchas gracias ha sido muy importante gracias gracias doña Francisca y este pues se lo dejo para que se acuerden todos los días aparte tiene muy buen sentido del amor se confunde pronto empresas y eso pero bueno gracias Pati saludos gracias licenciado a Ana que la recordamos aquí con mucho cariño sí gracias hay que mandarla otra vez para que siga nos faltó el intérprete nos llegó tarde luego gracias sí gracias licenciado gracias Pati dejamos otras cosas pues el presidente se refirió al caso de Juan Pablo Sánchez Galvez hijo de Xochitl Galvez dijo que pues de alguna manera no por su nombre pero dijo no hay que involucrar a familiares en las campañas políticas que no se mienten madres y que no se involucren a los hijos de los candidatos no este me meto en eso por lo mismo para ser respetuoso tenemos que estar informando informando y no es mala la polémica nada más que no mienten madre exacto sí que no se metan con familiares que no se metan con menores que si tienen un problema conmigo pues que sea conmigo no con mis hijos ahora si mis hijos están metidos en un negocio ilícito que sean castigados como cualquier ciudadano aquí lo planteo aquí lo planteo esta mañana López Obrador criticó la guerra sucia de la que ha sido objeto como acusarlo de que sus hijos vendieron balasto defectuoso para el Tren Maya eso es una gran falsedad eso es de malos de malolandia ese es el conductor este que dice tú mientes y al arraqui pon la frase porque es muy buena eso es lo que no se debe de hacer eso es lo que no se debe de hacer claro entiendo o lo otro de castañeda guerra sucia pero sucia quien también se pronunció fue la candidata Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana desde Aguascalientes la ponenista subrayó que quienes están en la contienda son las candidatas del candidato no sus familiares con los niños no así lo aseveró ya es jueves 4 de abril de este año 2024 hoy en el noticiero que genera opinión pública agradecen beneficiarias al gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal por la tarjeta madre ingreso que afirman será para mejorar la economía de las familias El 10 de abril estamos muy contentos va a ser una gran fecha para Durango El próximo 10 de abril estará en la ciudad de Durango el candidato a la presidencia de la república Jorge Álvarez Maínez el abanderado Fosfo Dará una conferencia en la Universidad Autónoma de Durango y arrancará campaña con los candidatos locales de Movimiento Ciudadano y a partir de esta semana la demanda ha sido muy exitosa Esta semana se disparó la demanda de lentes especializados para ver el eclipse solar del próximo lunes 8 de abril Comerciantes locales afirman que han vendido hasta mil unidades en los últimos días y esperan que se incrementen las compras por aquellos que dejan todo para el último momento Los tamaños de la sierra prácticamente están llenas pues si no al 100% un 95% El sector ecoturístico de Durango está prácticamente lleno debido al eclipse solar total Se esperan más de 9 mil visitantes en la zona turística de Mexiquillo y en las cabañas se tienen reservaciones hasta el 95% de la capacidad de hospedaje Mira la capacidad que tenemos instalada en el estado a lo largo de esta franja es para cerca de 20 mil personas Esperan recibir a más de 20 mil turistas en Durango por el eclipse solar lo que va a generar una derrama de 500 millones de pesos Así lo detalló Elisa Aro Secretaria de Turismo No, no lo podemos replicar no podemos tener esa barbarie hay un estado de derecho Rechaza Marisol Carrillo que se intentara hacer justicia por propia mano en el caso de Madeleine sin embargo exige que no quede impune y se sancione a los culpables conforme a la ley La Fiscalía General en el estado de Durango publicó la fotografía de Saray N y Osvaldo Alejandro N señalados como presuntos responsables de la muerte de Madeleine su situación legal se va a determinar en las próximas horas Bueno, 44 años a 44 años fueron sentenciados los responsables de la muerte de Madeleine es una información que le daba hace unos momentos 44 años si me dicen aquí los juicios penales abreviados se dan cuando los imputados aceptan su responsabilidad penal y la comisión del delito que se les imputa los chacales dice finalmente esta persona confesaron ante el juez y se dictó la sentencia son 44 años por los en pantalla por favor otra vez 44 años a estos individuos que esta pareja de pues chacales ¿sí? los responsables de la muerte de Madeleine ella es su mamá biológica y el otro es su padrastro y los dos tanto Saray como Osvaldo pues fueron encontrados culpables por un juez el juez que llevó la causa y van a purgar una condena de 44 años 11 meses 29 días un juicio abreviado que ya me explican aquí en redes es cuando reconocen ellos su culpabilidad su responsabilidad y ahora están en la cárcel hay comentarios en Whatsapp muy poquito tiempo que se pudran en la cárcel hay gente que quisiera verlos también en pues más tiempo de permanencia en la cárcel dice que también se investiga los demás familiares porque también hay gente que estuvo involucrada en eso que ojalá también se investigue muy poquito ojalá que allá adentro fíjese usted el sentimiento pues de venganza de la sociedad lo voy a leer así tal cual muy poquito tiempo ojalá que allá adentro paguen el triple de lo que le hicieron a esta menor por favor dice que también se investigue a la mamá del tipo este que está sentenciada que está sentenciado los juicios penales abreviados se dan cuando los imputados aceptan su responsabilidad si ya lo leí en la comisión del delito que se les imputa confesaron confesaron que ellos fueron los responsables de la muerte de Madeleine si si y bueno en fin pues que le que le puedo decir al respecto como me choca AMLO en otras cosas con su bonito de tinto dice y también pero pero dice AMLO AMLO me choca AMLO bueno así le digo así están las cosas que se pudran en la cárcel híjole en fin en fin en fin en fin son muchos comentarios los que tengo aquí relacionados con este tema dice por favor a las familias que vean algo raro con sus niños denúncienlo a tiempo si la verdad si dice por favor denúncienlo a tiempo alcen la voz a tiempo para evitar estos desenlaces tan terribles que estamos viendo y que esto nos genera este este sentimiento de dolor en en Durango donde se puede comprar en otras cosas se me están diciendo otras cosas ahorita ahorita le informo ahorita le informo sigo leyendo comentarios respecto a esta sentencia unos muy fuertes unos muy fuertes pero bueno en fin que si para ver el eclipse en otras cosas cambiamos de tema que si para ver el eclipse tenemos que poner los lentes frente al televisor no frente al televisor no hay que ponerlos absolutamente nada no lo estamos viendo directamente a los ojos al sol directamente no hay que ponerse nada si usted lo puede ver por televisión no hay que ponerse absolutamente nada vamos con esta información por posesión de droga conocida como cristal fue detenida en el ejido Venecia Sichel N de 22 años policías estatales detienen a la joven mujer con cristal en recorrido de prevención y vigilancia en el ejido Venecia de la ciudad de Gómez Palacio Durango oficiales detectan a una personal sexo masculino que al percatarse de la unidad de seguridad adoptó una actitud evasiva y empieza a correr tratando de huir metros más adelante fue detenida y al realizarle una revisión corporal se le encontró droga se trata de Sichel N de 22 años de edad con domicilio en el ejido antes mencionado al inspeccionarla se le encontraron ocho bolsas de celofán con vivos negros conteniendo polvo blanco con las características del cristal y 60 pesos en efectivo con imágenes y la edición de Antonio Vázquez les informa Roberto Silva Díaz tres sujetos fueron detenidos por la policía estatal en la ciudad de Lerdo a quienes se les aseguraron varias dosis de droga son detenidos tres presuntos en el ejido nazareno por policías estatales ya que al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad tratan de huir echándose a correr metros más adelante fueron detenidos y al realizarles una revisión se les encontró cristal los implicados son Carlos N de 20 años de edad con domicilio en el ejido antes mencionado al realizarle una inspección corporal se le encontraron siete bolsas de celofán con vivos negros conteniendo polvo blanco semigranulado con las características del cristal y 120 pesos en efectivo Néstor N de 27 años de edad con domicilio en el fraccionamiento centenario de esa misma capital a quien se le encontraron diez bolsas conteniendo el mismo narcótico y 100 pesos en efectivo y Manuel N de 45 años de edad con domicilio en la colonia Unidos Venceremos de esta misma urbe a quien se le localizaron once dosis de la misma droga y 100 pesos en efectivo estos tres sujetos fueron presentados ante la vicefiscalía general del estado zona 1 región laguna para ponerlos a disposición del ministerio público con imágenes y la edición de Antonio Vázquez les informa Roberto Silva Díaz bueno vamos a más información denuncia Héctor Zaragoza de la Asociación Estatal de Agencias de Viaje abusos por parte de Aeroméxico si Aeroméxico sigue abusando las altas tarifas si miren pues este vemos muy lamentable de hecho reprobable lo que ha sucedido en las últimas semanas con Aeroméxico que ha estado generando un esquema de cambios de itinerarios a las personas que ya compraron vuelos a la Ciudad de México todos lo sabemos la Ciudad de México genera un esquema de conectividad las personas el turista duranguense que pudiera haber comprado un paquete turístico que tenga que arribar a la Ciudad de México y posteriormente continuar a su destino turístico les cito un ejemplo si compraron un vuelo para viajar el día primero de junio la aerolínea en lugar de respetarles para que llegaran a las 12 una de la tarde a la Ciudad de México para buscar la conectividad los hace que viajen en la tarde noche para que arriben ya noche teniendo que pernotar en la Ciudad de México para viajar posteriormente al día siguiente tomando en consideración que les genera una afectación porque obviamente el turista ya tiene pagada la noche en el destino turístico tendría que generar un gasto para quedarse en la Ciudad de México y esto les genera una gran afectación nosotros estamos viendo que lo que están haciendo es que te venden el vuelo económico de la Ciudad de México a determinado precio para en la tarde les venden el de la mañana y posteriormente se lo cambian para a lo mejor seguir haciendo negocio esto es muy reprobable y lamentable y también sumado a ello el tema de que ahorita está en 12 mil pesos redondo para las personas que pensaban viajar del centro de la república a través de la Ciudad de México vía aérea por Aeroméxico porque arribarían aquí con 12 mil pesos aproximadamente por persona estamos hablando que una pareja serían 24 mil pesos esto pues genera no ayuda nosotros estamos tratando de generar todo tipo de promoción de tours, etc lo sabemos la Secretaría de Turismo las cámaras empresariales todos con esa expectativa de que arriben y este vuelo este incremento la verdad es que perjudica por ello Héctor Zaragoza Solís presidente de la Asociación Estatal de Agencias de Viaje urgió la intervención de Profeco pues el tema es la Profeco ahí tendría que intervenir la Profeco también y que me permitieran mencionar el tema de lo que sucedió en Mazatlán todos lo vimos que fue nota inclusive a nivel nacional pues nosotros vemos positivo de que ya hayan llegado a un arreglo entre los hoteleros y las bandas todos lo sabemos ese grande arraigo que tiene Mazatlán Mazatlán si la banda pues no sería así como que un destino con esa identidad que tiene pues es la banda sinolvense todos lo sabemos y tiene arraigo en toda la república nosotros vimos que fue favorable que se arreglaran el tema de los horarios con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández pues así las cosas con Aeroméxico que sigue abusando de los precios digo no hay otra línea como sales en la mía a la Ciudad de México u otros puntos del país a través de Aeroméxico a ver como quedó el sondeo que dejamos en Twitter en ex bueno ex antes Twitter ha observado usted turistas y visitantes en estos días en la capital del estado el 29% dice que si los ha observado tú el 71% dice que no tú también has observado turistas ¿dónde? en el centro en el centro si hay turistas ayer en una pareja italianos franceses alemanes canadienses ¿no? o menonitas no sé pero era o menonitas bueno ya nos vamos gracias por habernos acompañado hoy jueves aquí en el noticiero que genera opinión pública nos vemos mañana a la una de la tarde con 35 minutos mañana ya viernes buenas tardes a la tarde Gracias por ver el video.